¡Eh, chicos! ¡Quiero presentaros a mi nuevo amigo! ¡Cállate, Sam! ¡Menudas amistades, Sam! No son mala gente, solo unos mimados. No saben cómo afrontar un apocalipsis mutante. Sé cómo hacerlos entrar en razón, pero para ello necesito que me escuchen. ¿Podrías ayudarme a ayudarlos? ¿Quieres que sea tu coach personal? ¡Claro! ¿Qué hago primero, coach? Lo primero, no me llames coach de nuevo. Segundo, no vuelvas a hacer eso. Tercero, veamos qué necesitan tus amigos para ponerse a trabajar en esa hélice. ¿Estás con esos pijos? Mi amiga Kalista vende ropa y cosas allí. Ve a verla si quieres cambiarte. Por cierto, no tengas miedo a probar cosas nuevas. Para saber si algo te sienta bien, tienes que ponértelo. Pero basta de filosofar. Teo, me largo. Aquí, conoce tu futuro. Entonces, estoy invitado a tu cumpleaños, coach personal. Digo, colega. Hola. Tengo cosas nuevas listas para redefinirte. Luis. No. Lo sacaste. Luis. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ponte eso! ¡Seguro que me encanta tanto como a ti! ¡Gracias! ¡Me aburro! ¡Esto es una mierda! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Conoce tu futuro! ¡No te quedes ahí! ¡Vamos! ¡No te quedes ahí! ¡Hagamos negocios! ¡Yactos Sombreros cuidadará bien de ti! ¡Busca un buen hogar para esas balas en alguna cabeza! Si esto no fuera el fin del mundo, no dejaría que me vieran hablando con alguien como tú. Ese es Dirk. Su madre es una física galardonada y su padre un astronauta. Se le da muy bien la aerodinámica. ¿Aerodinámica? ¡Qué conveniente! También está obsesionado por la salud. Solo bebe el agua más cara del planeta. ¡Agua Bora Bora! ¡No puedes permitírsela! Hay una planta embotelladora a unas cuantas manzanas. ¿Puedes traerle un par de botellas? Espera un segundo. ¿Me estás diciendo que lo único que hará que este tipo mueva el culo es un agua embotellada de marca? Tú no lo conoces como yo. Sí, ni quiero conocerlo como tú. Confía en mí. Cuando le demos lo que quiere, nos ayudará a hacer tu hélice. ¡Eh, hola! ¿Quieres saber lo que yo sé? ¡Oh, Sergi! ¡Ay, me han llegado unas cosas alucinantes! ¡Hola, soy Floyd! ¡No quería nada! ¿Acaso eres mi madre? ¿Ya te gustaría que lo fuera? La verdad es que no. En fin, he encontrado a un grupo de fijos que resultan ser unos genios. Tengo que hacer unas cosas para ellos y me construirán una hélice. ¡Estupendo! Walter está en el paso elevado reconstruyendo el planeador. La hélice será muy útil. No le digas lo que estoy haciendo. Quiero que sea una sorpresa. A Walter no le gustan las sorpresas, pero a Walter no le gusta nada. ¡Hasta luego! ¡Necesito más munición! ¡Ah! ¡Es importante y estamos expertos en laurencia! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Ja, bueno las niñas! ¡Ya! No te habrás olvidado de Jack dos sombreros, ¿o sí? Venga, compra algo. ¡No tengo más! ¡Dios! Este lugar está inundado. Supongo que si quiero esa valiosa agua borabora, primero tendré que librarme de esta guarrada. ¡No quiero el increíble! ¡Dios! 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 ¡Es hora de vaciar este retrete gigante! Sistema de vaciado de emergencia activado. Es broma. Obstrucción detectada. Alerta por nivel de presión. Abre las válvulas de seguridad para impedir el desastre total. ¡Tengo que abrir esas válvulas de seguridad! ¡Tengo que saltar sobre esa válvula roja! Obstrucción eliminada. Pero aún no has acabado. Paso a paso. Hay otro sistema de vaciado a la espera de ser activado. Tengo que encontrar una válvula para vaciar de basura este lugar. Sistema de vaciado de emergencia número 2 esperando activación. Otra obstrucción detectada. ¿Qué diablos está pasando ahí? Alerta por nivel de presión. Abre las válvulas o muere. Abre las válvulas o muere. Obstrucción eliminada. Sabes lo que es la regla de tres, ¿no? Sistema de vaciado de emergencia número 3 esperando activación. ¿De dónde salen todos? Sistema de vaciado de emergencia desactivado hasta que averigües de dónde salen esos colgados. Señorita de megafonía, un poco menos de sarcasmo no estaría mal, ¿sabes? Te gusta criticar, pero no aceptas las críticas, ¿eh? ¡Vete a la mierda! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Un contenedor colgado que genera más colgados! ¡La ciencia es cojonuda! ¡Venga! 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 ¡Generador! ¡Venga! ¡Venga! ¡Feliz! ¡No se acaban nunca! ¡Supongo que por eso lo llaman generador! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Parece que he sacado la basura! Espera, ahí... ¡Qué mogollón de movidas! ¡Es algo más río! ¡Cuánta porquería de mierda! O más bien solo un fantasma. Por favor, para. Sí, vale. Lo siento. Válvula de vaciado final. Esperando activación. ¡Gracias! 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 Vaciada de emergencia completado. Instalación operativa. La deliciosa y vitaminada agua dulce Bora Bora ya está lista para su reparto. Ya he terminado aquí. Me largo, cabrones. ¡Es hora de coger el agua y largarme de aquí! ¡Soy insparable! Será mejor que le lleve esto al Menda ese. Espero que no le mate. ¡Ay, apuntos colgados! ¿Por qué me estáis siguiendo? ¡Es hora de coger el agua! ¡No es más que agua! ¡Dejadme! ¡Sobreadores! ¡Mierda! ¡Maldita! 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 de colgados. Hay mutantes por todas. ¿Ves? Es como si me hicieran o algo. Tengo que refugiarme. ¡Lo has logrado! No es que lo dudaran ni nada de eso. Espera aquí. Eh, Dirk, tengo algo que creo que te gustará. ¡Hola! ¡Ah, joder, qué rica! El agua más pura que existe. Gracias, Sam. Eres la leche. ¡Claro! No hay de qué.